Buenas tardes, espero que estén bien, bueno pues no les tengo que decir de qué se trata, una intensa lluvia en diferentes puntos de la ciudad, más al sur, se han cargados encharcamientos ya en diferentes sectores, algunos vehículos varados, Provocación Obregón a la altura de la calle que conduce el consulado, también encharcamientos en donde se encuentran los autobuses, también hay bastante, bastante encharcamiento, tengan mucho cuidado de hablar del Tecnológico 5 de Febrero, se reportó también un vehículo varado, hubo necesidad de que elementos de bomberos apoyaran acá por la Orizaba, o la calle Orizaba y Ruiz Cortines, y hace un momento están reportando un volcamiento aparentemente seleccionado de un vehículo por el rumbo de la maquiladora Chamberlain, vamos para allá, únicamente para, pues alertarlos, no tengan mucho cuidado en conducir, si andan en la calle, extremas precauciones, encienda las luces, que tengan mucho cuidado, si es preciso y puede aurillarse un momento mientras la lluvia cede un poco, y bajen las aguas de los arroyos es lo recomendable, busquen una parte alta, si no, pues estreme precauciones, maneje espacio, no trate de introducirse a encharcamientos, porque no es la fuerza muchas veces del vehículo, hay mucha arena, hay mucho escombro, mucha piedra, y eso es precisamente lo que de alguna forma impide que los vehículos continúen circulando. El periférico está transitable, la avenida Obregón está intransitable, muchos vehículos están desviando su trayectoria o su camino en sentido contrario por la Plutarco Elías, porque la avenida Álvaro Obregón se encuentra prácticamente intransitable. Son las recomendaciones pues habituales, ¿no? Sabemos cómo se comportan las aguas en esta ciudad y hay que estar a la expectativa. La lluvia no está tan fuerte, al sur estaba un poco más copiosa, pero en algunos lugares ya dejó de llover, pero sin embargo la avenida Aguas, cuando llueve mucho al oriente es cuando se presentan ese tipo de incidentes, la avenida de los arroyos, y es importante estar preparado. Descargas eléctricas, si tiene artículos eléctricos en casa, pues es importante que también los desconecte para que no vaya a haber algún tipo de incidencia también con los cambios en los voltajes por los rayos, por las descargas eléctricas. Vamos a permanecer en la calle unos momentos, cualquier incidencia se la vamos a conocer, vamos a tratar de llegar a lo que es la avenida Álvaro Obregón, por las calles del poniente, del poniente, lo que es la calle Ingenieros, en donde prácticamente no se inunda por la altura, pero tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado y estamos en comunicación. En unos momentos más me comunico con ustedes y cualquier incidencia importante, pues por supuesto se la voy a conocer. Buenas tardes de Nueva Cuenta, hace unos momentos este vehículo deportivo salió del cauce, del periférico y cayó a este sitio, cayó a este lugar, no hay personas lesionadas aparentemente, hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Este vehículo pues derrapó, debido a las condiciones del camino, se encuentran dos unidades grúas haciendo las labores para poder rescatar, o para poder traer la superficie a esta unidad. Este es un cauce de un arroyo, este es un cauce de un arroyo que se encuentra en las cercanías de la empresa maquiladora Chamberlain. Aquí está el vehículo cuando está siendo traído a la superficie. Y las condiciones del camino son bastante húmeras, pues, y por lo consiguiente no hay mucho control de los vehículos, por eso le comento, extreme precauciones. Este vehículo ya está siendo traído a la superficie, no se reportaron personas lesionadas, hasta donde tenemos conocimiento, el vehículo cayó sobre los neumáticos, no se volcó, salió del camino cuando circulaba sobre el periférico, perdió el control y cae sobre este lugar. Le comento, se han presentado diferentes incidentes en diversos puntos de la ciudad. La lluvia continúa, aunque no tan severa, pero las condiciones de muchas calles de la ciudad, como habitualmente conocemos, pues, son malas, arroyos crecidos y un tráfico vehicular bastante intenso también se presenta en la ciudad de Nogales a esta hora de la tarde. Le comento, hace aproximadamente 15, 20 minutos se dio la alerta sobre que un vehículo había salido del camino cuando circulaba sobre el periférico. Es una unidad deportiva, la está viendo aquí en la pantalla. No se presentaron personas lesionadas, le comento. No hay reporte de personas lesionadas, pero aquí lo que es la superficie está pues prácticamente muy débil, no es puro estierra y por la humedad, pues lógicamente hay que tener mucho cuidado aquí los que están realizando las maniobras para poder sacar este vehículo del sitio. se cayó prácticamente este arroyo de circulación, este arroyo, esta cañada que se encuentra aquí cuando circulaba, cuando circulaba, perdón usted, por el periférico, por el periférico Colosio. Se ha reportado, como le comento, diferentes incidentes en otros puntos de la ciudad, encharcamiento sobre la reloqueación Obregón a la altura de las centrales de camiones también se va a circular, extremas precauciones. la avenida Álvaro Obregón no tiene no tiene tránsito ahorita, no hay tránsito vehicular porque está completamente inundada. Bueno, ahí está la información, vamos a tratar de obtener mayores detalles, estas son las placas de circulación, no tenía tripulantes, parece que la persona pues bajó del vehículo y se retiró del sitio. Es un automóvil, un automóvil deportivo de color gris. Y le comento, ese es el arroyo a donde cayó. Por fortuna no tenía tanta agua porque si no, la misma fuerza del agua lo hubiera arrastrado, no quedó hasta la parte baja de la unidad. Bueno, vamos a ir a otros puntos de la ciudad, extremas precauciones, hay intenso tráfico vehicular en diferentes puntos, tenga mucho cuidado al manejar, porque las condiciones climáticas van a continuar en las próximas horas y se espera que la lluvia continúe. No tenía tripulantes, no tenía tripulantes, lo dejaron ahí, lo dejaron el vehículo. Se retiró del lugar el tripulante. Gracias. Bueno, parece que se retiró la persona que venía conduciendo este vehículo, es un vehículo deportivo y pues ya se lo van a lo van a trasladar hacia los patios del C4 de tránsito para a ver si hay una persona quien reclame su propiedad. Permanecemos al pendiente, mucho cuidado al transitar por las calles de Nogales, estaremos para cualquier cosa pendientes sobre lo que suceda con esta lluvia. Gracias y buenas tardes. Buenas noches, continúa la lluvia fuerte, estreme precauciones, esta es la avenida Tecnológico y aquí un grupo de yiperos también que están colaborando con la pues con la autoridad para evitar que la gente se introduzca a los arroyos. Hace unos momentos en el sector de la avenida Los Maestros Final, policías municipales lograron auxiliar a un vehículo de alquiler que viajaba con familia y se quedó atascado en la arena. El agua subió bastante y lograron sacar a la familia del lugar. Te encuentro, ¿cómo te llamas? Austreberto García. Austreberto, ¿qué estás haciendo en este lugar? Platícame. Pues nosotros como club de yiperos no gales 4x4 hace, pues siempre hemos hecho labor en las épocas de lluvias. Ahorita lo principal que estamos haciendo es prevenir cerrando las vías que conducen a los arroyos para que los vehículos no se internen al arroyo. ¿Y la gente hace caso? Gracias a Dios, sí, desde que nosotros nos hicimos parte de Protección Civil como miembros activos voluntarios, pues nos han tomado en cuenta nosotros como los yiperos. Pues una felicidad, es una noble labor y pues tratar de evitar tragedias, ¿no? Así es, y lo principal pues evitar muertes porque sí, este arroyo ha tomado varias vidas en lo largo de los años. Muchas gracias. No, gracias a ti. Dale, vamos a darles una vuelta por acá. Aquí está el carro, una camioneta que pues voluntariamente, ¿no? mucha gente, eso es lo importante, qué bueno que la gente apoye en ese sentido. Este es el arroyo de la avenida Tecnológico, viene bastante fuerte para que usted se dé una, una ligera idea. tenga mucho cuidado al conducir, al manejar, si no tiene necesidad de salir, no lo haga, la lluvia va a continuar durante pues más tiempo, hasta el momento no se han reportado tragedias por fortuna, la lluvia viene acompañada de descargas eléctricas, también si es posible, desconecte los aparatos, los televisores principalmente, y cualquier aparato eléctrico. La avenida Tecnológico está habilitada por la parte de arriba, por la parte de arriba nada más, pero únicamente para subir algunos accesos, no para recorrerla completamente. Calle 5 de Febrero, Héroes, Buenos Aires, todo ese sector que siempre sabemos cómo se pone en esta temporada de lluvias, extreme precauciones, tenga mucho cuidado al manejar, le comento, en el sector de Perisur, hace unos momentos, ya se lo di a conocer, una familia que viajaba en un vehículo de alquiler, fue auxiliada por elementos del departamento de policía, un neumático que va ahí flotando, y pues por fortuna lograron auxiliar a una mujer con dos menores de edad y fueron trasladados a Lomas de Anta, se encuentran bien, el vehículo quedó atascado en el arroyo, tenga mucho cuidado, el nivel de agua está subiendo por este sector y hasta la expectativa únicamente y el reconocimiento de verdad a la labor que hacen los yiperos apoyando a la comunidad en estas causas, tratando de de bloquear los accesos al arroyo para que las personas no se no se introduzcan, bueno, mucho cuidado está bastante helada el agua y este panorama estas imágenes pues yo creo que en esta temporada diariamente las vemos esta es la avenida tecnológico y pues como se encuentra esta calle este arroyo se encuentran varias arterias varias avenidas de la ciudad tenga mucho cuidado al manejar de verdad no se arriesgue no se arriesgue al cruzar los arroyos puede ser puede ser fatal estaremos pendientes sobre cualquier información adicional tenga mucho cuidado muy buenas noches estamos estamos pendientes vamos a ver vamos a ver vamos a ver este es el arroyo de la calle Juan Navarrete, vea la fuerza del agua aquí, desbordó casi el cauce, hay muchas viviendas que están picadas a la orilla al cauce del mismo arroyo, vea usted la fuerza del agua y este puente pues parece bastante endeble cuando se trata de del arroyo y del agua que se presenta en estos momentos, impresionante aquí el agua rebasó algunos de los bordes y las viviendas como puede ver están picadas muy cercano a lo que es el mismo arroyo del otro lado de la calle se encuentra aún más más fuerte porque está más cercano a los a las viviendas vea usted esta que se encuentra aquí voy a regular ahí Bueno, aquí está La Fuerza del Agua Esto está en la calle Juan Navarrete Aquí en la colonia Lomas de Nogales Pues prácticamente toda la ciudad Se encuentra de la misma forma La avenida Álvaro Obregón se encuentra intransitable En diferentes sectores también De la ciudad Pues prácticamente inundados Y la lluvia va a continuar Para los próximos días Buenas Bueno, esta es la calle Juan Navarrete La que cruza por el puente Y aquí pues los estragos de la lluvia Y las viviendas Verificadas de De madera y de lámina Y es impresionante como El nivel de agua sube Pues prácticamente a la mitad Bueno, es tener precauciones Mucho cuidado Siendo en la calle Aunque ya no está lloviendo Los niveles de agua Todavía se encuentran Bastante, bastante fuertes Este caudal de este arroyo Ya en otras ocasiones Ha desbordado Pues los que vivimos aquí en Nogales Pues tenemos Tenemos la La memoria de que esto Pues es habitual Desgraciadamente Gracias Lupita Entradas a Miguel Tampoco hay paso En la colonia de la Mesa También se reporta Bastantes estragos por el agua En la avenida Álvaro Obregón Calle Vázquez Calle Reforma También Hubo bastantes daños En vehículos Debido a la fuerza del agua Muchos que estaban Que se encontraban estacionados Se quedaron varados Cuando viene la corriente No se han reportado Víctimas por fortuna Hasta el momento Pero si Bastantes daños En viviendas Algunos colapsos De De Bardas De muros de contención De esclaves Por supuesto Encharcamiento Y algunos vehículos Que fueron también Arrastrados por el agua Vamos a continuar En unas calles de la ciudad Para Llevarle La información De esta lluvia Y de los daños Que ocasiona Comunicaciones Campodónico En la avenida Tecnológico Está intransitable Todo este sector No hay cruce No hay paso 5 de febrero Sobre Donde inicia El boulevard 2000 Inicia el boulevard 2000 En este sector De la colonia Lomas de Nogales También está intransitable También está intransitable En muchos sectores Debajo del puente Donde dice el puente Hay inundaciones Y hay encercamientos Cuando estaremos al pendiente Mucho cuidado Si ande en la calle Tenga Mucha precaución Al manejar Y en sus viviendas Pues resguárdese Y si tiene Algún tipo de De duda De que su seguridad Pues no es la debida Acude a los albergues Hay por lo menos Un albergue habilitado Pan Bosco En donde pueda asistir Continuamos en la ciudad Gracias Buenas tardes Cuídense mucho Por favor Y nos comunicamos En unos minutos más Buenas tardes Gracias